La importancia que los empresarios trujillanos le dan a la marca ha cambiado con respecto a los últimos 10 años. Esto significa que ahora ellos están diferenciándolos de las de la competencia, pero principalmente han elaborado manuales de identidad, es decir, están pensando qué es lo que quieren de la marca para que la percepción de sus consumidores calce con lo que los empresarios están pensando. Bueno, además de Trujillo, diríamos a nivel nacional, la importancia que tienen las marcas se puede ver comparándolas con marcas internacionales. Lo podemos ver aquí a nivel regional con marcas trujillanas muy consolidadas, por ejemplo en el sector helados con el chileno o en el sector embutidos con el raceto. Entonces las marcas trujillanas han tenido también un proceso de afianzamiento en lo que significa la diferenciación de la competencia y durante todos los años han ganado un prestigio. Y no solamente vemos el cambio o la comunicación de sus funciones, sino la comunicación hacia el lado emocional con sus clientes. Hemos visto un cambio dramático con respecto al consumidor, no solamente trujillano, sino a nivel nacional. Muchos de estos han sido incluidos por la inversión. Al haber inversión, el poder adquisitivo de las familias ha crecido, sueldos han sido mejores y por ende entonces hay una mejor o mayor capacidad de gasto. En esta capacidad de gasto han aparecido nuevos negocios y uno de esos negocios ha sido el retail moderno, es decir, los canales modernos que ahora vemos en los centros comerciales. El comportamiento anterior donde la gente se iba a pasear a un parque, diríamos, de paseo o lo que fuere está cambiando y ahora la gente se va a pasear a los centros comerciales, donde ellos tienen diferentes productos y servicios que ofrecen a los consumidores. Entonces por ahí está el tema, ¿no? El consumidor ha cambiado y ha cambiado también la exigencia que tenían con respecto a los productos y servicios. Son consumidores mayor informados. Muchos de ellos antes de comprarse informan por internet, en las redes sociales intercambian opiniones sobre productos. Bueno, el escenario será que los terrenos serán cada vez más escasos, por lo tanto los retails modernos tendrán que adecuarse a locales más pequeños y cercanos a los barrios, donde tengamos, como decir, mini centros comerciales con todo pero poco y donde el consumidor ya no necesite ir tanto a los centros comerciales si no los encuentren muy cerca. Y esa creo que va a ser la segunda etapa de la estrategia de estos grandes centros comerciales dentro de provincias. O sea, ya no serán los grandes centros comerciales por falta de terrenos, sino los street centers, que son los formatos más pequeños, más cercanos a los barrios.